... ¿Vos lo firmaste el tiro? ¿Lo firmaste el gol? ¿Fue gol? No te podría responder ¿No me podés responder? ¿Por qué? ¿No lo viste? Pero yo no soy B2 Por eso Yo no soy B2 ¿Bedor? Claro, yo no puedo avalar lo que diga el juez Como espectador Qué vedor, mi vedor ¡Mina! ¡Viva! ¡Gol! ¡Viva! ¡Viva! ¡Estás jugando Río Gauti! ¡Estás jugando Río Gauti! ¡Viva! ¡Viva! Subí. Subí. Foti. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Manos! ¡Manos, manos! ¡Tincho, cincho! ¡Bien Baute! ¿Quién está? ¿Qué pasó? Estoy, estoy, estoy ¡Mateo! ¡Más! ¡Más! ¡Mateo! ¡Mateo! Eso, tengamos la pelota. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Martiñano! ¡Bien, bien, bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muerto, dale, muerto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale que estamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Avanzao, bien! ¡Avanzao! ¡Avanzao ahí, tiene cancha! ¡Que la tenga ahí, que la tenga! ¡Ahora vamos! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Chico! ¡A mirar el cabezazo, eh! ¡A mirar, a mirar! Sacá la voz, vale, sacá la voz, martillero, agarrá uno. Buena, buena, me entiendo, buena. Bien, Mateo, dale, dale que estamos, 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 ahí ganamos, ahí ganamos. ¡Dale, dale, Mateo, dale, Abid, dale, Abid, dale, metete! Ahí está. Ahora, ahí, guarda. ¡Feliciano! Bueno, bueno. ¡Feliciano! 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 Buenas tardes. Comiendo más atrás. Comiendo más atrás. Ahí la ganamos. Ahí va. Bueno, bueno, bueno. Vamos, Ticho Lorozo. Cubrí, cubrí. Se puede, se puede. ¡No! 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 ¡No se fue! ¡No! ¡Sí! ¡No se fue! ¡No se fue! ¡Avanza! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vale! 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 ¡Está bien, Mauro! ¡Está bien! ¡Está bien peleada! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Dale Marteo, dale Mateo! ¡Montala! a la cabeza de uno fijate a mí fijate a mí bueno así dícamelo dícamelo que mateo y porque que m m m m m Gracias. 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 Dejalo, dejalo, vamos. Ahora sí. Está bien, Marti, está bien. Merti, Merti, Gennet, vení a ser el faccio. Merti, Merti, 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 Merti. Merti, Merti, vení a ser el faccio. Merti, Merti, vení a ser el faccio. Merti, Merti, vení a ser el faccio. Merti, vení a ser el faccio. Merti, Merti, vení a ser el faccio. Merti, Merti, vení a ser el faccio. Merti, Merti. Dejalo, Merti, dejalo. Dejalo, Merti, dejalo. Merti, Merti, vení a ser el faccio. Merti, vení a ser el faccio. Merti, vení a ser el faccio. Merti, ves, vení a ser el faccio. Merti, vení a ser el faccio. Ahora está en dos Bomba Muy bien, muy bien, muy bien. Por tú, por tú, por tú. Vení, vení. Un poquito más abajo, ahí. Lucas, indirecto, pregúntale. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Listo, parado, parado. Quieto, 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 quieto. Ahí va, ahí va. Ahí va. Un poquito de sombra. Ahí va. Muy bien. Así, así. No te mates, no te mates. Pinchada. Pinchada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Buena Marta y buena! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Todo mucho, eh! ¡Dale! ¡Bauti! 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 Vamos, Lucas, vamos, vamos, vamos Dale, dale Ahí va Sin falta, mate Bien, mate, dale, es eso, dale Recuperá, recuperá, recuperá Lucas, un poquito más atrás, eh Hay que hacer el segundo Hay que hacer el segundo Marti, 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 guarda que foco no quede tan abajo Máutti, ¿estás bien? ¿Eh? Nada, vale, seguí Fuera ¡Gracias! 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 ¡Buenas, buenas, Valentín! ¡Así es! ¡Así la tenés que hacer! Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. ¡Arriba! Dale una mano, Mateo, dale una mano que está nunca arriba. Dale una mano. ¡Bien, bien, bien! ¡Está bien, está bien! ¡Eso quiero, eso! ¡Eso quiero! Máximo, ojo Facundo. Facundo, ¿verdad? Pau, ¿estás bien? Pau, ¿estás bien? ¡Bien, señor! Por aquí. ¡Bien, Luka! ¡Eso! ¡Eso quiero! ¡Eso quiero! ¡El segundo es tuyo! ¡Bien, señor! ¡Parao, parao! ¡Buenas, buenas, Facu! Me movió justo, bruto. Está bien, mate, está bien. Matío, por ganarlo no lo quiero perder, ¿eh? Ojo a lo que hacen, dirigilo. Está perdido, toda de lucha, toda de lucha, toda de lucha. Buena lucha, buena, buena. Esto quiero, esto te pedí. ¡Gol! ¡Bravo, bravo, bravo! Bien, bien, chicos, bien. Bien, Mateo. Bien, Mateo. Dale, dale, chicos, dale, 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 dale. Dale, 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 vamos, vamos. Sigamos, ¿eh, Lucas? Nos bajemos, ¿eh? Dale, Mateo, dale. ¡Bien, bien, bien! ¡Solo! ¡Bien, Mauti, cuidado! No, no, bien. Está bien, Lucas, está bien. ¡Bien! ¡Dale, Lucas, Lucas! ¡Dale, dale, dale! Dale, dale. ¡Martín! ¡Qué bien Valentín! ¡Qué bien Valentín! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Una tierra! ¡Ay! ¡Queda! 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 ¡Me traba! ¡Es full! ¡Entra! ¡Full! ¡Full! ¡Es full! ¡Mártir! ¡Mártir! ¡Volviste! ¡Aguanta! ¡Pare rápido! ¡Pare rápido! ¡Todas! ¡Dale! ¡Que no suba tanto! ¡Que no suba tanto Marquín! ¡Juega! 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 ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Laterale! ¡Eh! ¡Laterale! ¡Vuelve! ¡Bueno! Paradito adelante. ¡Ven con la bomba! ¡Ven con la bomba! ¡Ven con la bomba! ¡Amorte, amorte! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, seguido! ¡Ven! ¡Ven, con tres! ¡Bien! 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 ¡Qué zurro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Entra Burak, entra! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 Gracias.